Tres temas que compartir con ustedes en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Vamos a hablar de Andrés Navarro, el único peledeísta o danilista más bien que en pleno gobierno de Danilo Medina por poco cae preso. También otro tema que no se nos puede quedar es esta encuesta en la cual se revela entre comillas que Luis Abinader tiene un nivel de simpatía de un 66 por ciento. ¿Qué hay detrás de esta cifra? Y en el tema central vamos a hablar de un nombre que muchos en ese país no esperaban ver bailando al lado del nombre de Alexis Medina, Adán Cáceres, de los santos Viola, Jan Alain Rodríguez y otros. Candy Montilla. Vamos a explicar el mecanismo psicológico utilizado por Danilo Medina para terminar metiendo a su esposa también en este gran lío. Luis Abinader según una encuesta tiene un 66 por ciento de preferencia en la población dominicana, pero es revelador el hecho de que esta encuesta compara a Luis Abinader compartidos, no con personas. Y este es el primer elemento interesante porque el mensaje que se nos quiere llevar con esto es que Luis Abinader en términos individuales es más grande que el PRM, es más grande que el que la FUPU, es más grande que el PLD, que el PRD, etcétera. Y esto es vital de cara a la narrativa reeleccionista que se comenzó a construir en el momento mismo que Aníbal Díaz, diputado del PRM por la circunscripción 2 del Distrito Nacional, dijo que a Luis había que escogerlo como candidato presidencial sin la necesidad de hacer una asamblea de delegados, sin la necesidad menos aún de hacer una convención interna. Y esto último tenemos que tomarlo en cuenta porque una convención interna es el mecanismo que suelen utilizar los presidentes cuando están seguros de que su liderazgo es sólido en un partido. En el caso, por ejemplo, del 2007, cuando Danilo Medina comenzó ese proceso para enfrentar de tú a tú a Leónel Fernández, el Estado invirtió mucho dinero, no para hacer que Leónel le ganase a Danilo, porque iba a ganar como quiera. El detalle aquí era hacer que Leónel Fernández ganase mucho a poco y aún así terminó Danilo Medina sacando un 30%, lo cual nos quiere decir que si Danilo Medina se hubiese enfrentado de tú a tú a Leónel Fernández, probablemente hubiera sacado un 40% al menos. Esto es si lo enfrentamos a ambos sin los recursos del Estado. Por eso la frase de Danilo me venció el Estado, aunque lo que él tiene que decir es que lo venció el Estado con un 10% más porque como quiera él iba a perder, solo que en esa vuelta perdió con un 30. Entonces, en el caso de Luis Abinader ocurre algo similar. A ningún presidente le conviene testearse con las bases para sacar un 40 o un 5, digamos un 50 o 55 de aceptación, porque entonces eso envía el mensaje claro hacia afuera que ese presidente no tiene un liderazgo hegemónico en ese partido y que por lo tanto no es un liderazgo sólido. Y eso se traduce en un panorama de segunda vuelta electoral donde los opositores ya saben que pueden contar con el descontento interno de ese partido para traducirlo en votos hacia su causa. Y es precisamente por eso que a Luis Abinader no le interesa el tema de someterse a una convención, porque en los planes del PRM empresarial no está llenar el estado de empleos de los compañeritos de la base. Y ellos saben perfectamente que eso puede pasarle factura al presidente en una convención y puede dar, digamos, la imagen clara de que su liderazgo no es único o hegemónico en el PRM, tal cual porque en verdad hay que decir que ese partido no sólo tiene figuras que son potables en el espacio tiempo a nivel presidencial, sino que esas mismas figuras están agitando las aguas de ese partido. Pero esa encuesta es, digamos, un peldaño más en la narrativa reeleccionista. La idea que se nos quiere instaurar es que la única figura política en República Dominicana que está por encima de la noción de partido no es Leonel Fernández, ni se diga de no ser Danilo Medina o cualquier candidato del PLD, llámese Margarita Sedeño, Francisco Domínguez Brito o Abel Martínez, no. Según esa encuesta, la única figura política en República Dominicana que está por encima incluso del sistema, porque si los partidos componen el sistema y hay una persona que tiene una preferencia por encima de esos partidos sumados todos, entonces eso quiere decir que ese individuo está por encima del sistema político mismo y así de poderoso es el mensaje que nos quieren dejar los números que se revela en esa encuesta, que quedaría por verse si en verdad eso es así o si fue maquillada con la intención de instaurarnos esa idea. Una sugerencia que vale oro es que te deshagas de por vida del pago de la factura eléctrica, llamando ahora mismo a este número que ves en pantalla, ser solar expertos en la instalación de paneles solares a nivel doméstico, residencial y empresarial, descubre que sacarle provecho al sol va más allá que un simple día soleado en la playa con ser solar, hazlo ahora mismo, puedes también entrar a ser solar punto com y descubrir todo lo que puedes hacer con el sol en materia de energía. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y los medicamentos tienen un 20% de descuento. una noticia agradable y saludable para ti y para tu bolsillo. Vi a Charlie Mariotti defendiendo los ocho años de gestión de gobierno de Danilo Medina y me parece comprensible porque es el secretario general de ese partido. Pero sentí vergüenza ajena cuando vi a Andrés Navarro en la primera línea de batalla. Recordemos, Andrés Navarro fue, digamos, canciller y fue también ministro de educación y fue allí en su paso por ese ministerio donde Andrés Navarro construyó los cimientos de su proyecto presidencial, algo que Danilo Medina no le perdonó. Y lo que voy a revelar ahora es algo que se sabe en el partido de la liberación dominicana, no necesariamente hacia afuera, pero es un secreto a voces en esa organización política. Danilo no solo no le perdonó a Andrés Navarro querer aspirar, digamos, al más alto nivel, sino que por poco lo mete preso. Se iba a convertir en el único funcionario del danilato que iba a pisar una celda. Recordemos que cuando Peña Mirabal llega al ministerio de educación, luego de el mismo Danilo Medina ir en persona a pedirle a Andrés Navarro que le devuelva su ministerio. Oigan ustedes el código, devuélveme mi ministerio. Peña Mirabal hizo el papelazo o el show de que iba a hacer una auditoría, algo insólito en los gobiernos de Danilo Medina. Nunca antes, nunca después vio usted a un ministro decir que le iba a hacer una auditoría a la gestión de su predecesor. Eso ocurrió con Andrés Navarro. Solo Dios sabe o sabrá qué hizo que Danilo Medina echara su decisión hacia atrás. Pero Andrés Navarro iba a ser el primer y quizás el único danilista en pleno gobierno de Danilo en ser manchado con corrupción. Y es ese Andrés Navarro que vemos ahora en la primera línea defendiendo él también los gobiernos de Danilo Medina. Yo en verdad no creo que esa sea una defensa genuina porque Andrés Navarro tiene sentimientos. Andrés Navarro ha de tener dignidad y no creo en verdad que ese mal rato que le hizo pasar Danilo Medina, él se lo haya perdonado, él lo haya olvidado. Y si así fue, bueno pues aquí está este capítulo, este comentario para recordárselo, pero lo dudo. No creo que lo haya olvidado. Había Daniliza diciendo incluso que Andrés Navarro quebró el Ministerio de Educación. Claro, si ellos ven que el líder se predispone de esa forma tan, digamos, tan, tan violenta contra este señor, pues adivinen que sus atláteres, el séquito, hace entonces lo mismo. ¿Qué es lo que en verdad yo creo que está haciendo Andrés Navarro? Se está defendiendo. Él también. Está defendiendo su gestión porque él sabe que hay un proceso de auditoría en el Ministerio de Educación y casualmente esa auditoría está tocando la franja temporal en la cual a él le tocó dirigir ese ministerio. Ojo con eso. Entiendo que la presencia de Andrés Navarro en esa rueda de prensa en la cual Charlie Mariotti, que es otro también que ya dijimos que está cogiendo los tiros de Danilo Medina, por aquello de que por lo visto es irresistible la tentación de tratar de capitalizar eso políticamente y quedar bien afianzado en el colectivo pelea de pero haya ellos. Por ahora Andrés Navarro se puede decir que allí hizo con su presencia un papelazo porque el dato es que en ese partido todo el mundo sabe lo que Danilo le hizo a él y ahora a men de que esté tratando de defenderse corre el riesgo de quedar para la historia como un dirigente político que no tiene dignidad ni vergüenza propia. Si usted escucha los nombres de Jan Alain, de digamos Adán Cáceres, Viola, Fernando Fomper, otros, Fernando Rosa quise decir, Fernando Fomper, no, no, corrijo, Fernando Rosa, el del Fomper. Usted en verdad nunca humanamente esperaba escuchar el nombre de Candy Montilla, la ex primera dama y esposa de Danilo Medina evidentemente. Aquí voy a tratar de pisar fino porque la delgada, hay una línea muy delgada en este caso, digamos de la divulgación, de la información, el análisis y lo que es la vida privada de la familia. Ahora hay una realidad, hay una realidad como que dos más dos es cuatro. Ese nombre, el de Candy Montilla, ya está sonando, ya está sonando y está vinculada directamente al Fomper. ¿Cómo la atan? ¿Cómo la conectan? Bueno, unos 143 millones de pesos que habría dado el Fomper al despacho de la primera dama. Y yo no voy a extenderme en esto porque hay una pregunta clave que tenemos que hacer. ¿Cómo la ex primera dama termina en esta vorágine, en este derroche que fueron sobre todo los últimos cuatro años de Danilo Medina? Y eso es importante retenerlo. Los últimos cuatro años de Danilo Medina, porque fue ahí donde el expresidente se propuso la meta de superar el emporio económico con el cual en su momento Leónel Fernández habría salido del poder. Y para hacer eso realidad tenía que dejar pasar muchas cosas. Miren, la primera persona que se opuso a la reelección del presidente Danilo Medina en su momento fue su esposa. Ella fue la primera persona fuera del círculo político íntimo del exmandatario que supo que en verdad Danilo Medina tenía esa intención y se opuso radicalmente. Y fue esa oposición lo que hizo que Danilo Medina en aras de neutralizarla diera el primer paso que fue contratarle un asesor de imagen para invadir psicológicamente y comprometer a su esposa a través de un elemento muy femenino o muy de lego femenino que es básicamente lo estético. Cuando Candy Montilla comienza a acogerle el gusto en buen dominicano a ese nuevo tipo de vestimenta, recuerden que cuando ella entra al poder, seguía vistiendo de manera casi anodina, casi digamos impreceptible. Pero de un momento a otro, Doña Candy da un cambio y ya deja de ser esa mujer apagada a nivel de vestimenta y se convierte en toda una mujer tendencia. Ese es el primer paso que da Danilo Medina. El segundo paso es ponerle presupuesto al despacho de la primera dama para que su esposa comience a sentir lo que significa tener poder. Se dio un proceso, no sé, de dos meses, tres meses, cuatro meses, ignoro, pero llegó un punto en el cual ya Candy Montilla había somatizado el poder casi al mismo nivel que su esposo. En ese punto ya ella estaba comprometida, ya ella también quería la reelección de Danilo Medina y fue ese proceso el que terminó comprometiéndola, fue ese proceso en el cual Danilo Medina la convenció de manera blanda para que, digamos, le coja placer al poder y por ende, digamos que simpatice con él en la idea de reelegirse cuatro años más. Y es ahí donde se da todo eso que usted está viendo que sale hoy día. 143 millones por aquí, que unas cuantas casas por allá, etc. Porque Danilo Medina tenía que convencer, comprometer a su esposa. Fue, señores, así entonces como ella terminó comprometida también. Y yo no sé si decir manchada, porque en última instancia eso le corresponde a la justicia dominicana. Pero no deja de ser interesante cómo psicológicamente una persona envuelve a otra para hacerla cambiar de opinión y hacer que coincida o haga causa común con algo que a primera vista esa persona rechazaba. Como ocurrió en el caso de Candy Montilla con la reelección de Danilo Medina, cosa que ella a primera instancia rechazaba, pero que terminó abrazando. Y puede ser que por lo visto esa sea también su perdición. ¡Gracias!